Desde el lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre se tiene programado el cierre de algunos tramos en la calle Centenario por motivo del trabajo de aplicación de sellado asfáltico en diferentes puntos de este corredor vial, los cuales se llevarán a cabo a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Presten mucha atención a las fechas y los tramos que se trabajarán en la calle 50 durante estos días. Lunes 21 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 19. Martes 22 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 20 hasta la carrera 14. Miércoles 23 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 16 hasta la carrera 11. Jueves 24 y viernes 25 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 11. Lunes 28 y martes 29 de noviembre se cerrará el costado izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 11. Miércoles 30 de noviembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 22. Jueves 1 de diciembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 23 hasta la carrera 17. Viernes 2 de diciembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 18 hasta la carrera 11. Lunes 5 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 21. Martes 6 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 16. Y por último, miércoles 7 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 17 hasta la carrera 11. Tenga en cuenta estos cierres viales que se presentarán desde el lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre por motivo de trabajos de aplicación de sellado asfáltico en la calle Centenario a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y de ser necesario tomar vías alternas.